¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Si recuerdan, ayer meditábamos la oración de Jesús en el huerto, el combate interior, la angustia por la que Jesús pasa y mediante la cual vence la última tentación para verdaderamente entregarse a la voluntad del Padre, entregar su voluntad a la del Padre y así vencer el combate más grande de la historia por nosotros y para nosotros. Por eso, desde ese momento, Cristo entrará en los demás acontecimientos de la pasión con una solemnidad fruto de la libertad, de la libertad de saber que ya se ha entregado al Padre, que ya está preparado para cumplir el plan que el Padre le había diseñado desde el principio para la salvación del mundo. Dice el Evangelio de San Juan que Pilato tomó a Jesús y mandó a azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Primero, justo después de la oración de Jesús en el huerto, vemos cómo Jesús es capturado, lo llevan a Anás, ahí también lo golpean, después lo llevan a Caifás, allá es interrogado, y después es entregado a Pilatos. Pilatos tiene un diálogo con Jesús. Y después de este diálogo, como hemos escuchado en el Evangelio, mandó a azotarle. Es la flagelación de la que estamos hablando, que estamos meditando hoy. Dice Santa Ángela de Foligno, que un día que estaba en oración, le preguntó a Jesús, Señor, cómo honrarte, cómo honrarte. Y Jesús, crucificado, se le apareció y le dijo, contempla mis llagas, contempla mis heridas. Hoy, a través de la meditación de la flagelación del Señor, estamos llamados a contemplar sus llagas. De nuevo, no, como decíamos ya ayer, no es una contemplación sentimental, sino espiritual. Una contemplación que nos llama a ser transformados, a encontrar en esas llagas, en esas heridas, nuestra salvación, nuestra vida, nuestra esperanza. La flagelación, en aquella época, era un modo de tortura. Era como el modo que usaban para resquebrajar la voluntad del preso. Era como un interrogatorio para conseguir que el preso reconociese sus delitos. Pilatos manda a flagelar a Jesús como un interrogatorio, para ver si Jesús reconoce, es cierto, que me ha atribuido una dignidad que no merezco. Para ver si así Jesús se defendía, para ver si así Jesús respondía a las acusaciones. Pero Jesús ya no responderá más. Jesús se ha entregado al Padre, ha entregado su voluntad, como decíamos antes, y ya no quiere más defenderse. Ya desde el momento de ser apresado, capturado en el huerto de los olivos, ya le dice a Pedro, Pedro guarda la espada, guarda la espada, y también le dirá a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre enviaría ángeles a defenderme. Jesús muestra su victoria a través del silencio, el silencio del que ya ha vencido. No necesita defenderse, porque es libre para entregarse, es libre para amar totalmente, es libre para dar la vida. Dice Santa Brígida, que sabéis que tuvo unas revelaciones sobre la pasión de Jesús. Jesús, dice Santa Brígida, que cuando Jesús vio la columna, desde la que iba a ser flagelado, se agarró a ella, se abrazó a ella. Como un signo de abrazarse al plan del Padre. Ese plan que humanamente es un absurdo, que humanamente es un despropósito, es incomprensible. Pero Jesús se abraza a la columna como si se abrazase a su Padre, confiando en él. Para entender la flagelación, tenemos que descubrir lo que hay detrás de esa flagelación. Decíamos que la flagelación era un modo de interrogatorio. En ese interrogatorio, por eso lo importante era hacer el máximo daño posible, para destruir la voluntad del otro. Por eso dice San Pedro Damiano que los soldados que estaban flagelando a Jesús se agotaron hasta la exterminación de golpearlo. Estaban destrozados aquellos que lo maltrataban, aquellos que lo golpeaban. Imaginaos cuál fue la hazaña con la que era golpeado, la violencia con la que fue maltratado. Si seguimos lo que nos enseña la sábana santa de Turín, veremos que lo golpearon 120 veces, 120 veces. Fue flagelado. Una violencia extrema. Perdió muchísima, tantísima, tantísima sangre. Jesús les había profetizado a los discípulos que iba a derramar su sangre por muchos. Pues esa sangre fue derramada hasta dejar extenuado a Jesús. Podría escandalizarnos esa violencia, ¿no? ¿Cómo es que el hombre puede llegar a una violencia tan grande? Pero la verdad es que no deberíamos escandalizarnos de la violencia de estos soldados. Porque ahí en esa violencia está nuestra violencia. Jesús ha aceptado que cayese sobre su cuerpo no solamente la violencia de estos soldados, sino la violencia tuya y la mía, la violencia de toda la humanidad. Somos todos muy violentos. El problema es que nosotros siempre justificamos nuestra violencia pensando que nuestra violencia es consecuencia de una injusticia que hemos sufrido. El sentirnos víctimas nos hace justificar nuestra violencia tantas veces. Nuestro modo de hablar, nuestro modo de mirar incluso a nuestro prójimo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Hay una violencia profunda en nosotros. Hay una ira, muchas veces intentamos dominarla, controlarla, pero está en nosotros como un león rugiente que a veces necesita explotar, que necesita a veces saltar. Pues toda esa violencia ha caído sobre Cristo, ha caído sobre Jesús. Y su respuesta ha sido una respuesta de amor, de amor total. Amándonos en su cuerpo, amándonos en sus heridas, amándonos con todo su ser y expresando eso con el cuerpo, con la carne que había recibido. Dios se hizo carne, se hizo hombre por nosotros, recibiendo un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Para qué? Para amar con ese cuerpo. Dios nos dio a todos un cuerpo. Dice la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que hemos recibido un cuerpo para hacer don para el otro. Tu cuerpo es para que tú puedas donarte al otro. Cristo ha realizado esa vocación profunda de todo ser humano, que es la de donarse totalmente con su cuerpo. Nosotros destruimos nuestra vocación cuando usamos el cuerpo para lo contrario, para nuestra lujuria, para nuestro egoísmo, para nuestro buscarnos a nosotros mismos. Cristo es el verdadero hombre, lo dice Pilatos, este es el hombre, porque en Cristo se realiza la vocación a la que fuimos llamados todo ser humano, la de amar. Y la de amar con nuestro cuerpo. He aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad, dice el Salmo. Pues Cristo ha usado ese cuerpo para hacer la voluntad del Padre, para amarnos a nosotros totalmente. Por eso no hay mayor belleza que la de Cristo flagelado, que la de Cristo crucificado. Porque en ese dolor en su cuerpo ha expresado la belleza del amor, la pureza del amor, la santidad del amor. Decíamos ayer que Jesús en el huerto de los olivos, con su sí al Padre, había vencido, había deshecho el no de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Pues si Jesús con el sí en el huerto de los olivos deshizo el no de Eva, después el egoísmo, el vivir según la carne, que es fruto de ese no de Eva, ha sido vencido por el amor que se hace donación total en Cristo, en su cuerpo, anonadándose totalmente, despojándose de toda apariencia de dignidad. Todos los actos de Jesús nos enseña la Iglesia son actos salvíficos de Dios. Cada acto, cada palabra, cada gesto que Jesús hace, lo hace para nuestra salvación. Dicen los padres que, ¿por qué fue despojado Jesús de sus vestiduras? Para así curar nuestra vanagloria, nuestro deseo de aparentar nuestra vanidad, nuestra necesidad de ser aceptados. Jesús es humillado, se burlan de él. Eh, salve, rey de los judíos, mañana hablaremos más del reinado de Jesús, de la corona de Jesús. Jesús es, se burlan de él. ¿Para qué? Jesús acepta esa burla para curarnos a ti y a mí de nuestra necesidad de ser aceptados por el mundo. Jesús acepta la burla que, dicen los padres de la Iglesia, que le hacemos nosotros esa burla cada vez que vivimos una falsa religiosidad, cada vez que vivimos una doble vida, cuando vivimos una doble vida, cuando somos incapaces de amar al que nos ofende, cuando vivimos en el rencor, cuando defendemos nuestro orgullo, nuestro pecado, estamos burlándonos de Cristo, de su pasión, dicen los padres. Jesús recibió los latigazos por amor a ti y a mí, como una medicina para nuestra lujuria. Jesús recibió en su cuerpo los golpes para que tú y yo, que usamos nuestro cuerpo, para buscarnos a nosotros mismos, para saciarnos y buscar ahí la vida, para que tú y yo podamos ser curados, podamos ser sanados de esa mentira. En sus heridas está nuestra salvación, dice el profeta. Y por eso Jesús no se ha defendido, ha aceptado cada herida, porque sabía que en cada herida, en cada gota de sangre, dice Santa Teresa, que una gota de sangre tiene el poder de lavarnos de nuestros pecados, una gota de sangre de Cristo, de lavar los pecados de todo el mundo. ¿Cómo iba a decir? ¿Cómo iba a defenderse Jesús? Por eso hoy, meditando este misterio doloroso de la flagelación, ¿qué le pedimos al Señor? Le pedimos al Señor que nos despoje de nuestra vanagloria, que nos enseñe a amar, a responder al amor con amor, a responder a Cristo con amor, a que nos sane. Estamos enfermos, profundamente enfermos, esclavos de una vida según la carne, esclavos de la carne, esclavos de las pasiones. Recordemos esto, en sus heridas está nuestra sanación. Le pedimos al Señor hoy que nos dé la gracia de vivir según el Espíritu, no ya según la carne. Que podamos entrar en el combate, luchar contra las apetencias de la carne. Que podamos amar a Cristo en el sufrimiento de nuestro cuerpo, en nuestras enfermedades, en nuestras tentaciones. Amar a Cristo, Él es nuestra fuerza. Por eso dice San Bernardo que a Jesús, después de flagelarlo, lo cubrieron con un manto rojo. Ese manto rojo es la sangre de los mártires, porque en la pasión de Cristo, los mártires encuentran su fuerza para dar la sangre por Él también, para amar a Cristo. Y ahí también, en esa pasión, en esa flagelación y en esas heridas de Cristo, tú y yo podremos encontrar la fuerza, podremos encontrar la esperanza, podremos encontrar la sanación, podremos encontrar el amor. Y poder amar, habiendo sido amados. Que el Señor nos bendiga a todos, que Él nos acompañe, que nos dé la gracia de encontrarnos con Él en esta Pascua. Vamos a acabar ahora con una oración. Te bendecimos, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, hoy que hemos meditado y contemplado la flagelación de Jesús. Te pedimos, Señor, que este misterio pueda cumplirse en nosotros, que podamos experimentar cómo ciertamente en tus heridas está nuestra salvación. Vean cómo en tu cuerpo maltratado está la belleza del amor, para que también nosotros podamos encontrar ese amor que nos salva, para que seamos transformados por Él, para que podamos mostrar al mundo tu rostro, para que podamos completar en nosotros lo que le falta a la pasión de tu Hijo Jesucristo, que ahora vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén.